¡Buenas! En este vídeo enseñaré cómo conseguir el logro apagón en Remember Me. Para conseguirlo debes jugar en la última misión del juego y avanzar hasta llegar al punto donde deberás mezclar un recuerdo. Las acciones que debes realizar son el café, la pantalla LCD y el parabrisas. Después espera que acabe la escena para conseguir el logro. ¡Está roto! ¡No se mueve para nada! Prometo que me encargaré de él cuando lleguemos a casa. ¡No se mueve para nada! Gracias por ver el video.